Se inicia un concierto de cámara en el que actuará el cuarteto Carlos López Luchardo, integrado por Pedro y Emilio Napolitano en violines, Rosa Iglesias en viola y Alberto Schiuma en violonchelo. Interpretarán el cuarteto en mi menor, en primera audición del compositor salteño José López Udice, cuyos tiempos son andantino con moto cuasi alegreto, minueto y piuttosto mozo edapasionato. ¡Gracias! 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 audición, por el cuarteto Carlos López Buchardo, integrado por Pedro y Emilio Napolitano en violines, Rosa Iglesias en viola y Alberto Schumann de Lonchelo. Finaliza así este concierto de cámara que transmitió LRA, Radio Nacional Buenos Aires, Argentina.